En 1954 la llamada Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se aprestaba a entrar en su apogeo. Los norteamericanos, preocupados por la escasa inteligencia disponible sobre el bloque soviético y los países satélites de Europa del Este y los avances militares de los rusos quienes habían hecho detonar una bomba de hidrógeno el año anterior y se encontraban desarrollando un nuevo bombardero intercontinental. Los Estados Unidos acababan de aprobar un proyecto ultrasecreto para desarrollar un moderno avión de reconocimiento a gran altitud que los soviéticos no pudieran rastrear o interceptar. Ese proyecto se concretaría en el avión espía más famoso jamás construido, un avión monomotor y monoplaza que a primera vista tenía el aspecto de un planeador, el U-2. Tipo, avión de vigilancia de gran altitud Fabricante, Lockheed Skunk Works Diseñado por, Clarence Johnson Primer vuelo, 1 de agosto de 1955 Introducido, en el año 1957 Estado, en servicio Usuarios Fuerza Aérea de los Estados Unidos Fuerza Aérea de Taiwán Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA Producción, de 1955 a 1989 Números construidos, 104 Los norteamericanos, por entonces, utilizaban unos obsoletos aviones de vigilancia, que en realidad eran bombarderos reconvertidos que eran en extremo vulnerables al fuego antiaéreo y los cazas enemigos. Por ello, a sabiendas que si un avión militar norteamericano armado era sorprendido sobrevolando el territorio soviético podía ser considerado como un acto de guerra, el gobierno del presidente Dwight N. Seijauer aprobó el proyecto de diseño y construcción de un moderno avión espía desarmado volado por los Estados Unidos para la recopilación de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, que pudiera volar por encima de los 21.000 metros de altura, más allá de los radares soviéticos y por encima del alcance de sus interceptores. Este avión, por cierto, debía ser pilotado por un tripulante civil, en una operación encubierta de la CIA, que supuestamente iba a hacer pasar el U-2 como un avión dedicado al estudio e investigación del clima. La empresa Lockheed, tomando un revolucionario diseño del ingeniero aeronáutico Clarence Johnson, desarrollaría entonces el proyecto del avión U-2, cuya o hacía referencia a la designación de utilitario, también conocido como Dragon Lady. El U-2 era, esencialmente, un estilizado avión de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, de forma larga y delgada con un solo asiento, bastante difícil de localizar porque era capaz de volar a gran altitud, más de 21.000 metros de altura, y porque emitía poco calor en vuelo, y provisto con una gran cámara de formato grande construida por la empresa Polaroid que podía sacar fotografías con una altísima resolución a una altitud de 18.288 metros, lo que permitía leer la línea del diario sobre el hombro de alguien que estaba en la Tierra. El U-2 también llevaba incorporado otros aparatos electrónicos para monitorear las transmisiones de radio y radar, mientras que el único piloto de la aeronave, debido a la gran altura a la que se elevaba el avión, debía vestir un traje equivalente a un traje espacial, que le suministraba el oxígeno y servía como protección en caso de una pérdida de presurización de la cabina. Debido a sus particulares características que le daban una estructura ligera, el U-2 era uno de los aviones más difíciles de pilotar. Para mantener su techo de vuelo de 21.336 metros, debía volar a una velocidad cercana a la máxima. Y debido a su envergadura larga y sus características similares a las de un planeador, también era muy sensible a los vientos cruzados. Lo anterior, unido a la tendencia del avión a flotar sobre la pista, dificultaba también notablemente el aterrizaje, pues para ahorrar peso, su diseño no contemplaba un tren de aterrizaje convencional. Las bases norteamericanas en Pakistán y Turquía Este incidente, por descontado, provocaría uno de los incidentes más álgidos de la Guerra Fría. Tras propagarse la noticia del derribo del avión U-2 en territorio soviético, La mayoría del Congreso de Estados Unidos se enteró de la existencia del programa ultrasecreto del avión espía U-2 recién en mayo de 1960, mientras que el gobierno del presidente Eincehauer, en un gran fiasco diplomático que sólo intensificaría la Guerra Fría, se vio obligado a admitir que la explicación del avión meteorológico era falsa y que la CIA había estado realizando misiones de espionaje sobre la U-RSS durante varios años. Francis Gary Powers, el piloto del avión U-2 que fue derribado por los soviéticos y que salvó la vida tras saltar en paracaídas, y quien no pudo activar la carga explosiva de a bordo que debería haber destruido los restos del avión y el equipo de registro de datos e imágenes, Sería condenado por los rusos a purgar diez años en prisión, aunque sólo estaría privado de libertad dos años. Sería liberado en febrero de 1962, cuando él y el agente soviético Rudolf Abel se convirtieron en los protagonistas del primer intercambio de espías entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Powers fallecería finalmente en 1977, en un accidente de helicóptero. Dos años después del incidente del derribo del avión U-2 en territorio soviético, otro avión espía U-2 fotografiaría en 1962 a tropas soviéticas instalando misiles nucleares en Cuba, que apuntaban a Estados Unidos, precipitando la famosa crisis de los misiles cubanos, cuando el mundo estuvo al borde de experimentar una guerra nuclear. Durante la crisis de los misiles, otro avión U-2 sería derribado, falleciendo el piloto, el mayor Rudolf Andersson. El avión espía U-2, considerado hoy una auténtica reliquia de la Guerra Fría, continuaría en servicio durante más de 50 años a pesar de la entrada en funciones de los modernos satélites de vigilancia, pues la gran ventaja del avión sobre los satélites era su capacidad de vuelos directos al objetivo en momentos imprevisibles. La producción del avión U-2, que también prestaría servicios en la Guerra de Vietnam, se reiniciaría a principios de los años 80 hasta 1989, año en que el último avión de la serie fue construido. Hoy, las versiones más modernas del U-2, que, por cierto, inspiraría el nombre del famoso grupo irlandés de rock. Todavía se utilizan para misiones diurnas y nocturnas, en todos los climas, para operaciones de vigilancia e investigación a gran altitud, especialmente en todo lo relativo a la investigación y desarrollo de sensores electrónicos y la validación de datos satelitales. Si te gustó nuestro trabajo déjanos un like y suscríbete al canal de YouTube sería de mucha ayuda. Somos ingenierías militares.